En lo que va del año se ha visto reflejado un incremento de las consultas por depresión, intentos suicidas, femicidios y casos por duelo post al COVID y separación, afirma la psicóloga María Palacios, quien brindó algunas recomendaciones a tomar si está pasando por cualquiera de esos problemas. La mayoría de los pacientes que nos visitan, la mayoría de los psicólogos, aunque nunca se hable de eso, llegan por varias situaciones. A veces llegan por problemas de depresión, llegan por un duelo, llegan por problemas con la pareja, no necesariamente violencia, pero sí el poder llegar a acuerdo o manifestar emociones. Sin embargo, empezamos a ver que la raíz de la persona ha vivido algunas experiencias violentas en su infancia y no podemos excluir el abuso sexual. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas, al menos 6 de 10, han recibido algún tipo de abuso en su infancia y que se manifiesta en la adultez tolerando este tipo de conductas. Palacios recordó que en el caso de la violencia intrafamiliar hay que aprender a identificar las diferentes señales de violencia para evitar que se llegue a convertir en un caso más de femicidios. Bueno, en el caso de la violencia, tener una red de apoyo segura. No podemos aislarnos. Hay características de las cuales debemos lograr identificar de los abusadores. Uno es que nos aíslan de nuestras amistades y familiares. Nos van quitando la libertad en el sentido de volvernos productivas. Entonces, cada día dependemos más. Por eso es importante tener un trabajo y un ingreso. Por otro lado, también poder identificar las señales para salir a tiempo. No esperar a que la manifestación de violencia llegue a un feminicidio. Si yo veo que mi pareja me chantajea, tiene abuso verbal, psicológico y emocional hacia mi persona, me denigra, me critica, prácticamente me chantajea, me revisa todos mis objetos, tiene celo evidente y mucha manipulación, hay que ponernos alerta y salir de ahí. No hay que justificar ningún acto de violencia porque hay tolerancia cero hacia los abusados. Noticias 12, Darlene Tellez.